Faltan pocas fechas para que termine la primera etapa de la Liga Pro y se conozca al primer finalista, y el día de hoy se enfrentan dos equipazos que luchan por el primer lugar, así que vamos a analizar este duelo. Bueno, comenzamos. Este partidazo de la Liga Pro es válido por la fecha 14, se jugará a las 7 de la noche hoy, en el Estadio George Capuel de la Ciudad de Guayaquil. Tanto el Club MLE como el Independiente del Valle se encuentran en la parte de arriba de la tabla, y ambos tienen la posibilidad de salir campeones de la primera etapa, incluyendo también al Barcelona que juega a la misma hora hoy ante la Universidad Católica, por eso es que estos partidos son verdaderamente cruciales. Pero bueno gente, ¿cómo llegan los equipos? Pues ambos vienen de jugar torneos internacionales, y aunque no les fue nada bien, sobre todo al MLE que viene de pechearla y ser eliminado de la Sudamericana, por lo que su único objetivo ahora es la Liga Pro. MLE es de los equipos más fuertes y grandes de Ecuador, y aunque tienen un juego interesante, creo que su punto más bajo es la defensa, al igual que el Independiente del Valle. Y el punto más fuerte puede ser la delantera, mientras que el Independiente del Valle es el medio campo, por lo que el partido es bastante parejo. El Independiente del Valle tampoco viene de conseguir su objetivo en la Libertadores, fue eliminado pero tendrá todavía torneo internacional, ya que jugará la Sudamericana. El juego de Independiente este año se ha tratado de tomar la posesión del balón en la cancha, pero por su falta de efectividad les ha costado caro, y no han podido ganar los encuentros en la Libertadores, aunque en la Liga Ecuatoriana sí han cosechado triunfos, por eso es que están peleando la etapa. Y bueno gente, ¿cuál es el favorito de este encuentro? Pues el equipo Bombillo es el dueño de casa, y como ven la gente piensa que ganará Emelec, de igual manera en las casas de apuestas por muy poco, pero también confían en Emelec. Será de ver si Emelec seguirá en la punta, o Barcelona el que le sigue toma su lugar. Esto va a estar bastante interesante, y seguro no podrás perdértelo. Pero bueno gente, ¿cuál crees que sea el resultado de este partidazo? Déjame tu opinión. Les agradezco a todos por haber visto este video de previa, y nos vemos a la próxima.